No me gusta la hipocresía, no me gusta la hipocresía. Hoy fui a decirle felicidades a mi mujer y a abrazarla y me dijo que no quería ninguna que felicidad, que recordara que nuestro hijo está preso. Así con esas palabras y con los ojos aguados. Discúlpenme las mujeres hoy si no les doy felicidad. Sé que no hay felicidad, es mentira, no hay ninguna felicidad, no tenemos felicidad, ninguna madre de nuestro sufrido pueblo tiene felicidad. Siempre recuerden que nuestros hijos están presos y estamos pasando por eso. Lo único que pedimos es libertad para nuestros hijos que están encancelados injustamente. Lo que pedimos es libertad. No hay nada que celebrar, nada que celebrar, mucha tristeza, libertad para nuestros hijos. Me despido.